Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión robar, amor, la flor se ha vuelto a abrir, y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira, lo digo que está el río. Ya despierta la mañana y tengo ganas de juntarme un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que has sido, desangrarse de ese ayer sin fe. Tal vez, de tanto ser gris, te sientes con el sol, pero eso tiene fin. Después, verás todo el color, amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor, y entiende la verdad que llama el corazón. Deja el corazón, deja el pasado guardado en el mangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira, lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarme un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que has sido, desangrarse de ese ayer. Deja todo lo que has sido, desangrarse de ese ayer sin fe.